Yo no pensé cómo dejarme Volí, volí de la pasión Me escudo a su fuerza del traño Y así, así todo acabó Y sus horas manejando, corazones rotos Hay vidas viejos, hay locos Y sus horas manejando, corazones rotos Hay vidas viejos, hay locos Yo el amor y amor no sabes nada No supo enseñarte con cariño Este bosón ya me ha cansado Y sus horas manejando, corazones rotos Hay vidas viejos, hay locos Y sus horas manejando, corazones rotos Hay vidas viejos, hay locos ¡Esa! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Bén! ¡Uh! ¡Arriba! Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas ¡Cantaste al amor que te fui! ¡Que se solan arquejando! ¡Que se solan arquejando! ¡Que se solan arquejando! ¡Corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Que se solan arquejando! ¡Corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Que se solan arquejando! ¡Que se solan arquejando! ¡Que se solan arquejando!